...de la fecha contra el dominio y el poder absoluto de Rusia. La unidad nacional se logró en base a una constitución. El PECOTA quiere lograr una supuesta unidad nacional en base a la dominación y a la pérdida de libertad de los que no piensan como ellos. Esta es la diferencia. Y el Tras Ríos es, en este sentido, una provincia histórica. Es una provincia. Miren, recién estábamos, hoy estaba, hace, o no sé, yo no me acuerdo cuando estoy, pero estoy vieja. Pero hay una cosa que es impresionante. Que es, ustedes saben que de 1980 a 1960 no se incorpora a Buenos Aires. Por los famosos derechos de adorana que se adquiere. Que no son más que los derechos de exportación y corrupación de su visión. Así que, y después se incorpora en 1860 porque en realidad o quizá, en algún sentido, es el padre de la constitución. En tanto, permite el acuerdo de San Nicolás y garantiza la unidad nacional sobre la constitución. Pero también porque, curiosamente, pierde la última guerra para lograr la unidad nacional. Siempre en la historia se dice, decidió perder y a veces hay que perder para que ganen la nación. ¿Qué se lo hizo? De alguna manera. Y esta es la única posibilidad de que todos tengamos libertad. No es porque sea de un partido o de otro. La constitución nos asegura libertad a todos. Porque cuando el poder está dividido, nosotros tenemos libertad. Cuando el poder está concentrado, ¿está? El poder concentrado no es que perjudique a los otros partidos. El poder concentrado hace clavos y toma súbitos a los que deben ser ciudadanos. Porque las constituciones están hechas para todos. Y en ese sentido, en ese sentido estructural, es muy importante apoyar la lista 13 de Entre Ríos. Y además es un llamado a todo el radicalismo. No crean algunos que porque pierde uno no pierde la causa. ¿Está? Hay que ser muy generosos en política. Se está jugando mucho en la nación. Yo expliqué el otro día, a mí me costó mucho un edad. Me costó. Pero bueno, tiene diferencias. Pero bueno, es la unidad de la ley. A uno le cuenta, pero debe hacerlo. Porque debe tener grandeza y debe tener generosidad. Y que este acuerdo, que fue el acuerdo cívico que dio la victoria a la entre Ríos y que se repite de alguna manera ahora. Y que seguramente continuará en el próximo año. Y la matriz de UNED será la matriz para elegir presidente de la nación a lo largo y a lo ancho del país el paso de nuestros principios. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!